...pasan pocos minutos de las 12 del mediodía... ...y San Blas, copatrón de Benaucaz... ...como cada 3 de febrero... ...sale a la calle procesionando... ...de una manera muy especial... ...aquí sus devotos piden al santo como ven... ...en forma de baile... ...señora pero que marcha... ...esta es la que hay... ...y viva San Blas... ...viva... ...¿cómo lo lleváis? ...que no paráis... ...no paramos, no... ...sao porque vaya rico... ...no, cazamos, no... ...todo esto no lo cazamos... ...a ritmo de charangas... ...San Blas va parando... ...en los domicilios de los enfermos... ...San Blas, ¿por qué has hecho parada aquí? ...y te acabas de operar... ...te acabas de operar... ...me operaron el lunes... ...de las rodillas... ...no llores, no llores... ...no llores... ...y la asamblea... ...¿cómo lo llevas? ...muy bien, bien... ...a esto hay que prepararse... ...porque es que no paráis... ...yo no, yo no me he preparado... ...¿no estás cansada?... ...un poquito, un poquito... ...la tradición de llevar a este santo así... ...la tradición es porque... ...al año... ...la gente del campo... ...celebraba la cocesia... ...bailando a San Blas... ...entonces antiguamente... ...los calostros de las cabras... ...se los refregaban por el bigote... ...le colgaban chorizos... ...sarcizones... ...los parmitos... ...no, lo que un parmito... ...pues no se lo colgaban al santo... ...en agradecimiento de la cocesia... ...exactamente... ...el único descanso... ...cinco minutos en la plaza del pueblo... ...aunque las ganas de baile... ...no cesan... ...señora... ...que el ritmo no pasa... ...que no para, que no para el ritmo... ...que al lado de San Blas... ...sí... ...me dice muchas cosas bailando... ...en particular salud y trabajo... ...bailando... ...que es como se le pide a San Blas... ...San Blas bendito esto es para bailarlo... ...venga, nos seguí bailando... ...sabéis que estamos haciendo gestiones... ...para que sea el patrón... ...de todas las charangas de España... ...porque es el único santo... ...que baila al ritmo de charangas... ...viva San Blas... ...viva San Blas... ...y es que aquí... ...todo el mundo baila... ...ya sea solo o acompañado... ...y tras una breve pausa... ...la procesión continúa... ...o, o, o, o... ...a la cabeza... ...o, o, o, o... ...no, o, 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 o... ...todo el micro, o o... ...que esto está... ...te gusta esto o no... ...te gusta esto o no... ...dame una vuelta ahí igual... ...dame una vuelta aquí, dale pa' acá... ...vente pa' acá, a ver... Nos cuentan que a San Blas le tenemos que pedir por la salud de nuestras gargantas Así que por si acaso y porque es nuestra herramienta de trabajo Nosotros hoy nos unimos a esta tradición Saludos a la buena gente de Benaoca Que viva San Blas